hola mis amigos ahora nos encontramos en Vituris Galarza pues acá este centro recreacional es bien interesante pues la parte más que nos llama más la atención es aquí en la pesca deportiva en donde la ciudadanía pues tiene la oportunidad de poder pescar sus truchas y pues ese rato hacerle preparar es decir que es un alimento completamente fresco en ese sentido pues aquí Vituris Galarza acá en el sector de la estancia acá en la parroquia Río Negro del Cantón Baños es uno de los sectores más especializados en cuanto a la crianza de la trucha se refiere pues acá se garantiza una trucha de 250 gramos siendo su especialidad pues la trucha asada pero antes de aquello el turista pues puede recrearse en sus instalaciones en este tema de la pesca deportiva como ustedes pueden ver en las imágenes un gran cantidad pues de personas llegan pues hasta este sitio a ocupar estas instalaciones por es por la calidad de la trucha que en esta zona pues será nosotros también siempre recorremos estas zonas y entre ellos está pues Vituris Galarza de lo cual también damos fe damos testimonio no solamente en cuanto a la trucha aquí para la pesca deportiva sino también luego que la trucha es preparada en cuanto a su preparación por eso pues el testimonio cae por sí solo allí pues la gran cantidad de gente que que vienen pues antiguamente lo hacían los fines de semana pero ahora aún entre semana la ciudadanía pues está acudiendo hasta este centro de respiración porque aparte de aquello también pues el ambiente natural es bien interesante pues aquí aún se puede encontrar hasta la ave el gallito de la peña que en otros lados es bien un escaso arisco podríamos decirle pero acá se lo puede encontrar con mucha más facilidad así que de esta manera pues ustedes mis amigos en su tiempo libre pueden darse pues un espacio para la recreación un espacio para pensar consigo mismo por el bien de su salud salir con su familia y Vituris Galarza allá pues en la parroquia Río Negro en el sector de la estancia ya al final justamente donde termina la parte de la estancia de loquinará ahí está Vituris Galarza pues para que pueda una trucha asada como debe de ser aquí voy a tener las truchas pues en este caso a la parrilla y este es el ambiente del espacio del restaurante aunque hay tres ambientes pues allí depende pues el gusto en este caso del cliente pero este es uno de ellos en el cual pues la familia se reúne a poder degustar de la gastronomía que en este establecimiento se ofrece y por la comunicación no es problema porque allí también se tiene lo que es el servicio de internet con eso pues usted de pronto está completamente comunicado es decir que la distancia no impide a que usted pueda en este caso tener todas las comodidades pues que el mundo moderno le ofrece bueno además les repito Vituris Galarza allá en la parroquia Río Negro el sector de la estancia allí pues le es este este es el epicentro que promociona lo nuestro este es el epicentro que promociona lo nuestro con sus publicaciones si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video que espera tal vez me gusta y déjame aquí abajito tu comentario también lo puedes compartir y por qué no suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos hasta la próxima